Música Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras, Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad El hijo de Valdazar, el que se les va a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en Ocoriba la historia comenzaba Por ser hijo de Valdazar, piensas que no le buscabas La perreaste ahí en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón Mientras a todos obvió, contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto trabajabas Música ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rimpó Eso dijo aquel viejo Y tú no me preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dijo soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío Contestó Y ahí cambió su destino Puro del Arroyo Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Barcos y aviones llegaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos Muy bien grandes, sinaloenses Azul, el chingón, güey Lo querían por ser un buen gallo Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el corte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas canchas de alacra Las que se veían brillar Siento y botas de avestruz Así le gustaba andar De Tijuana hasta el DF No se habían visto Tanto brillete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar La música ni hablar Era de ese sí Julián Los que siempre le alegraban Su caballo, el R15 Zampateaba con la banda Cantándole sus sonridos Recordamos a Javier Era el que más le gustaba